Yo he trabajado siempre con la televisión analógica, a tubo, ¿cierto? Ahora, toda esta televisión digital nueva, están hechas por mi hijo, yo no las hago. O sea, yo ya me jubilé hace 10 años atrás y ellos comenzaron con esta generación de televisores a hacer las reparaciones. Yo meto la mano un rato como para darle... Nosotros acá comenzamos en el año 1975, que es cuando vino mi padre. Aquí arranca Electrónica San Francisco. Antes se llamaba Casa Mandrile. Pero bueno, se armaron como 5.000 televisores en blanco y negro. Y se repartían por toda la zona. Antes mi padre hacía motores eléctricos, convertidores. 220 continuas, lo generaba 220 alternas para las heladeras. Terminó esa época porque todo se comenzó a hacer corriente alterna. Entonces decidió hacer la televisión, que era el futuro que venía. Y comenzamos a armar televisores en el año 1965, en pleno auge, cuando salió Canal 13 de Santa Fe. Ahí en Sastre se armaron 5.000 televisores más o menos. Hubo momentos en los cuales era más fácil ir a comprar un televisor, porque te daban muchísimas cuotas. Por ejemplo, en el 1 a 1 cuando pusieron el dólar. Y no teníamos trabajo porque salía más fácil ir a comprar un televisor, que te daban 20 o 30 meses, a repararlo. Entonces la gente iba y compraba. Es ahí donde uno la pasó bastante mal y sentado en la vidriera llorando por no poder pagar los impuestos. Son todos momentos que pasan por la política, por los gobiernos. Es que ahora a los niños se les da por tirar cosas contra la pantalla y ahí ya el televisor un poco que muere. Porque cambiar una pantalla cuesta casi como comprar uno nuevo. Y no hay. Se consigue muy poco. Así que esa es la diferencia de arreglar estos televisores con los otros. Los otros tenían un tubo que era pobrecísimo del vidrio y no lo podían romper nunca. Y este cualquier golpecito que reciba, se rompe. Por lo general, siempre estuvimos bastante rápidos porque siempre nos enfocamos al trabajo. No estuvimos buscando televisores como se hacía antes ni trayendo. Teníamos una persona que se dedicaba a eso. Nosotros siempre dentro del taller. Yo creo que mi vida se pasó más dentro de un taller que afuera. Pero bueno, y ahora seguimos lo mismo. Trabajando muchas horas. De las 8 de la mañana a las 12, de las 3 y media de la tarde hasta las 7 y media de la tarde. Pero tengo mis hijos que se quedan después de hoy. Así que yo ya a esa hora ya me vuelvo.